El conductor que causó la muerte de una funcionaria de recaudaciones fue enviado a la cárcel con detención preventiva. La jueza Estrella Montaño del 12º Juzgado de Instrucción en lo penal determinó detención preventiva en el penal de Palma Sola para Félix Olmos Vega, quien el pasado martes atropelló y mató a una funcionaria cuando intentó esquivar el control de los motorizados. Otro tipo penal, o sea, omisión de socorro, que también el Ministerio Público lo tengo. Se está pidiendo detención preventiva. Al momento de ser trasladado hasta su audiencia de medidas cautelares, el imputado pidió disculpas a la familia, argumentando que el hecho se trató de un accidente. Félix Olmos Vega fue imputado y procesado por el delito de homicidio en accidente de tránsito, donde el Ministerio Público respaldó la imputación con las pruebas que demostraban la culpabilidad del mismo. ¡Gracias!